y ahora que te opina del coronavirus te vas a poner la vacuna o no y muy buenas a todos bienvenidos de vuelta a nuestro canal más comentando estamos en un tiempo en el cual ha sido una gran incógnita el asunto del kobe 19 que si la vacuna que si no vamos a ver qué piensan la gente del brome la gente de nueva york y para eso aquí tenemos a nuestro hermano y amigo que siempre está con nosotros el rubio aquí en la 180 tú sabes que lo que es viejo dime que tú opinas de la vacuna del cove 19 bueno de la vacuna pero no te la pone yo pienso que yo voy a dejar que se la pongan todos después de un año o par de meses considera que está como rara la vuelta en verdad no 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 está tan rara pero está rara con la vacuna usted se la pondría o no se la pondría y porque eso es una verdadera falsa no existe tal virus no existe tal virus como está este es el canal comentando para youtube venga no tenga miedo venga le estamos haciendo una pregunta venga 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 hacia adiós nos vemos si se la pondría o no se la pondría no me la pongo pero quiero que te ponga la masa el equipo de me comentan hay incertidumbre hay gente que dice que no porque tienen miedo a los efectos secundarios y hay algunos que dicen que sí porque ya están altos de esta vaina cuénteme sí porque la pondría yo estoy bien usted está bien yo estoy bien ok gracias a dios él está bien es una toma y comentando dígame que usted pienso usted se la va a poner may comentando se declara sin comentarios Esta es una pregunta para la gente. ¿Sabe que viene por ahí la vacuna del coronavirus? No sabemos si es algo positivo o negativo. Hay gente que tiene miedo a los efectos secundarios. Hay otros que están positivos y dicen que se la pondría hoy mismo. ¿De qué parte de esa retórica está usted, amigo mío? Si vienen hoy con la vacuna, ¿usted no sabe si ponérsela o no? ¿Y qué le lleva usted a ese punto de no saber si ponérsela o no? ¿Qué le lleva? Muchas gracias. Este es nuestro amigo vecino aquí de la vecindad. Él dice que no sabe. Estamos todos confundidos. Seguimos en Mike comentando. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo le bendiga a cada uno. ¿De lo que tienen miedo de ponérsela o de lo que se la pondría? Habría que ponérsela. ¿Usted está de acuerdo con que nos la pongamos? Sí, habría que ponérsela porque de repente si ese es el método para usted combatirla, habría que ponérsela. Todos, todos han morido de una manera u otra. Todos, todos han morido de una manera u otra. Y todos un riesgo. Ok. Comentando para YouTube una preguntita. venimos con la vacuna te toca inyectarte pero es opcional que usted decidiría ponérsela o no ponérsela en estos tiempos se la pone tal vez que haría decidido a ponérsela ya mismo ok y hay gente que puede decir porque no porque no confía en el sistema ok usted está de parte de lo que se la pondría si la ciencia correcta 100% correcta sí ok aquí tenemos desde el blog nueva york él está de parte de lo que se la pondrían seguimos aquí en más comentando de youtube estamos haciéndole una encuesta a los new york el aquí qué opinan ustedes sobre el asunto de la vacuna del coronavirus desde que hay muchos comentarios alrededor deberíamos de ponernos la no deberíamos de temer que usted opina sobre el asunto no comentar un comentario comentario comentando muchas gracias enfocarme aquí cámara que opinen sobre el asunto de la vacuna usted sabe que hay mucho argumento alrededor del tema hay muchos que dicen que deberíamos de ponernos la muchos dicen que no deberíamos cuál es su opinión en particular queremos saca un porcentaje de la población a ver cuál están de acuerdo y cuál es de esa por la opinión en cuanto a la cuna es que si no tiene miedo usted no siente miedo de siente 100% seguro de que hay que poner ok bueno perfecto una pregunta para el canal de youtube más comentando qué opinó usted sobre el asunto de la vacuna del coronavirus debería la población ponérsela usted de lo que prefiere esperar debido al miedo tú sabes que se está argumentando muchas cosas acerca de esto opinión de ponerse la vacuna tenemos otro caballero aquí que dice que debemos de ponernos la vacuna se encontraron con parte de nombre de ellos vale la pena resaltar que el hombre un ciudadano ejemplar mírenlo con su macarrilla es hombre que te opina sobre la cuna del coronavirus que viene sabe que hay muchas teorías que sí que si te va a matar que si no te va a matar que esto fina que tú crees yo creo que yo yo simplemente con los métodos que me doy yo creo que yo creo que no puede porque bueno aquí tenemos ciudadanos que está de acuerdo con la vacuna seguimos bueno y hasta aquí ha llegado nuestro vídeo de hoy muchas opiniones sean ustedes los jueces evalúan por ustedes mismos y tú qué opinas déjame los comentarios aquí abajo y no olvides suscribirte al canal nos vemos